Música Antiguamente, desde el sur de México, todo Centroamérica y hasta Sudamérica, casi todas las tierras bajas estaban cubiertas de espesas selvas tropicales. Y a pesar de que todas esas selvas estaban conectadas como un solo macizo forestal, existen sutiles diferencias, como en esta selva de Costa Rica. A simple vista, esta podría parecer una selva del sureste mexicano, o una colombiana, o incluso una de Brasil. Sin embargo, viendo a detalle, es una selva alta de las costas del Pacífico de Costa Rica, la del Parque Nacional Carara. Música Una característica común a todas las selvas altas es, como su nombre indica, la altura. Aquí, los árboles dominantes suelen tener entre 20 y 50 metros de altura. El río Grande de Tárcoles es el límite de esta área natural protegida y desemboca en el Océano Pacífico, poco más adelante. Sus poblaciones de enormes cocodrilos hacen famoso a este río, en el cual no es recomendable nadar. Carara se caracteriza por ser un sitio de transición entre las selvas secas y las húmedas. Las lluvias torrenciales son comunes y prácticamente todo el viaje no dejaron de acompañarnos. Pero la lluvia trae sus ventajas. La hora del baño es la preferida de las ranas. Curiosamente, esta rana dardo centroamericana es muy venenosa, la de Endrobates auratus. No habita en México, son del sur de Nicaragua hasta Panamá. Los indígenas centroamericanos usaban el veneno de esta rana para la punta de sus flechas. Unos 65 kilómetros al sur de la Reserva de Carara, se encuentra el Parque Nacional de Manuel Antonio, una pequeña reserva selvática y una de las más populares de Costa Rica. Los monos Carablanca, Cebus capucinus, son otra especie exclusiva de Centroamérica y una pequeña parte de Sudamérica. Forman grupos llamados tropas y viven hurgando entre la vegetación su alimento. Al hacerlo, dispersan semillas y polen, de tal manera que estos monitos son reforestadores naturales de la selva. En Manuel Antonio, la selva tropical se junta con el mar. Abundan pequeñas bahías con su parte de playa arenosa que alternan con rocas basálticas, formando pequeños paraísos. Las costas de origen volcánico son sitios de descanso de las iguanas, que parecen ser las reinas de un extraño mundo de afiladas rocas azotadas por el mar. Las bravasias intejérrimas son árboles de selvas inundables. Se parecen mucho a los manglares y utilizan el mismo sistema de raíces para suelos saturados de agua. En otra sección, cambia la vegetación drásticamente. Aquí, estas plantas han formado un verdadero bosque de palmas. Desde el intrincado mundo del suelo de la selva, y subiendo poco a poco por los diferentes niveles y microecosistemas, hasta el docel de la selva, encontramos otros mundos que se extienden a lo largo, ancho y alto de las selvas altas. El ecosistema terrestre más rico de la Tierra. Todas las selvas tropicales del continente americano tienen semejanzas entre sí. Pero si sabemos buscar, cada una de ellas guarda sus propios secretos. Ahí se los dejo de tarea.